Bueno cabros, ¿cómo están? Ya va a ser cada un mes que no subo videos, pero no es porque no haya querido Sino por la universidad, últimas pruebas, varios días sin dormir Tomé tanto café que me volví negra Pero ya que todo se acabó, ya que estoy de vacaciones, volvemos con todo Además, quiero aclarar que para hacer este video estoy bastante enfermo Así que si no te hablo un poco distinto es por eso Cuando dormí en mi computador de escritorio solamente había comprado un almacenamiento Pensando en la idea de que me alcanzaría para todo Aún así, no estaba seguro si arriesgarme en dejar todo en un solo almacenamiento Así que buscando entre las cosas viejas de mi casa encontré un disco duro por tal el que nadie usaba Y después de desarmarlo, lo instalé como almacenamiento secundario para archivos y juegos Después de unos meses me di cuenta de que algunos juegos iban a tirones Fortnite se congelaba por un segundo, lo mismo con CSGO Lo que yo era irritante pensando en lo que me gasté en el computador Conversando con mi primo me dijo que eso podía ser del disco duro Quizás no era lo suficientemente rápido No entendía por qué podía ser problema del disco duro Pero bueno, quise probarlo y aquí les traigo un video ¿En qué almacenamiento van mejor los juegos? ¿SSD o HDD? ¿Habrá una diferencia notoria en los FPS? Antes de empezar con todo, debo decirles que la explicación que voy a leer serán bastante generales Si desean saber más sobre estos almacenamientos Les dejaré un link a un video para que se informen más a fondo Además de que solamente tomaré en cuenta el rendimiento de los juegos y no el tiempo en que inicio Partamos por lo primero ¿Qué es SSD y qué es HDD? El HDD o Hard Disk Dra... Hard Disk Dra... Hard Disk Dra... Esta weá, son los discos duros de toda vida Estos funcionan con discos que giran a una gran velocidad Siendo esta velocidad la que permite que la transmisión de datos sea más o menos rápida Lo estándar está entre los 5400 y 7200 RPM o revoluciones por minuto Quedan una velocidad de escritura y lectura entre los 100 y 150 MB Estos eran los más usados hace algunos años Además de que eran mucho más económicos que un SSD Mientras que el SSD o unidad de estado sólido Es un dispositivo de lanzamiento que se ha expandido en los últimos años Por la ventaja que ofrece respecto a los discos duros tradicionales Este almacena los archivos en microchips Siendo más parecido a una típica memoria USB que a un disco duro Actualmente existen varios tipos de SSD en el mercado Siendo los principales los SSD con conexión SATA de 2.5 pulgada Que como dice el nombre Se conecta mediante un cable SATA Lo cual limita bastante la velocidad que podría alcanzar Aunque sigue siendo notorio la diferencia con respecto a un disco duro tradicional Por ejemplo, iniciando el Windows El otro tipo de SSD son los M.2 NVMe Que se conectan mediante un puerto B.2 que trae las placas madre Que permiten velocidad de transferencias increíblemente grandes Siendo de las velocidades más rápidas ahora mismo de 7000 MB por segundo Pero siendo mucho más caro respecto al HDD En estas pruebas estará usando dos tipos de almacenamiento Un HDD de 2.5 pulgadas de 1 TB a 5400 RPM Y un Western Digital Black SL750 también de 1 TB En cuanto a las velocidades del SSD Van de acuerdo a lo que especifica las páginas Siendo de 3100 de lectura y 1100 de escritura Y en el HDD ronda los 100 MB en ambos Comencemos con lo clásico Fortnite con todo al máximo Los FPS fueron exactamente los mismos rotando los 50 y 60 FPS Aunque en el SSD los tirones momentarios no ocurrían El disco duro rindió bien dejando fuera de que Entró a la partida cuando ya todos habían saltado del autobús Y que en más de algún momento hubo algún tirón En Warzone 2.0 con todo al máximo Y todas las aplicaciones secundarias cerradas Hubo una diferencia importante Donde el SSD llegaba a los 100 FPS Mientras que el HDD no superaba los 80 FPS Y además de eso el HDD sufrió importantes caídas de FPS Principalmente cuando pasabas de una habitación a otra Pero me fijé en algo en este momento La memoria RAM está ocupando casi 14 GB Bastante al límite de su capacidad diciendo que tengo 16 GB Y suponiendo que Windows ocupa uno Y el OBS ocupa otro más La memoria estaría saturada Les explico La memoria RAM guarda temporalmente Todos los archivos del juego Como las texturas para usarse en el momento que se necesita Pero al encontrarse al límite Y no poder almacenar más Estará borrando y pidiendo constantemente Los archivos al almacenamiento En este caso el SSD o el HDD En el SSD puede que esto pase casi desapercibido por la velocidad en que se maneja Pero en un disco duro tradicional Donde sus velocidades son bastante más lentas Les tomará un poco más de tiempo mandar lo necesario Causando los tirones momentáneos Decidí probar esta idea en otros juegos Donde la memoria RAM no se ocupara en su totalidad Por ejemplo, Valorant Pero me penalizaron Así que nos vamos al confiar en el CSGO Los FPS van exactamente igual Ninguno está usando en totalidad la memoria RAM Por lo que tiene suficiente espacio para almacenar todo lo que necesite La única diferencia como puedes suponer Es el tiempo en que entra la partida Entré a algún juego AAA que tenía instalado Para ver si ahí podía existir una diferencia mayor Pero no Fue muy similar el resultado Tanto en la simulación de rendimiento Como en la partida de Watch Dogs Legend Así que Después de probar alguno que otro juego con mis amigos Resultó que en realidad el rendimiento en juegos No cambia casi nada El único que se puede ver perjudicado en el HDD Es a la hora de entrar a los juegos Y si el juego ocupa demasiada RAM Sufrirá tirones por la velocidad que maneja el HDD Algo molesto Pero que con un disco duro de 7200 RPM Puede que no ocurra O también por ejemplo Un Fortnite no usando las texturas de alta resolución Este tipo de configuraciones que estoy usando De SSD más HDD Lo encuentro bastante conveniente Por el precio de cada uno Y lo que permite Dejarte el SSD para el Windows Y programas importantes Y el HDD para guardar archivos y juegos Creo que tengo nada más que decir Se agradece un me gusta Una suscripción Para que apoye a este canal Y nos vemos en la otra oportunidad cabrón Chau chau